Las consultas por enfermedades respiratorias en lo que va de este mes del año han incrementado en el país, así lo dio a conocer el doctor Alejandro Lagos. Son cuadros clínicos que van desde una semana, de tres días a una semana. No son muy graves, sin embargo, los pacientes se han preocupado, los familiares se preocupan sobre todo en las personas que tienen mayor de 60 años de edad. Como ya la experiencia nos ha dejado una lección que hemos aprendido, que es precisamente no descuidar la sintomatología respiratoria. Entonces creemos que la incidencia de casos está comenzando a reactivarse, está comenzando a aumentar y la población debe tener bastante cuidado de las medidas de protección, de mantener las medidas de protección, porque si no, vamos a volver a caer en la angustia, en la angustia de tener un caso de pacientes con enfermedad respiratoria y luego, como siempre ha ocurrido, donde hay un caso de enfermedad respiratoria, está toda la familia en el riesgo de contaminarse. Así mismo explica las principales secuelas o efectos secundarios que deja el COVID-19 en las personas. Pacientes que no tenían hipertensión arterial, aquel dolorcito de cabeza insidioso diario, que al final le diagnostican que tienen la presión alta, es decir, que se volvieron hipertensos. Hay otros pacientes que quedaron con dolores musculares crónicos, es decir, algunos se alternan con dolores articulares, es decir, dolores artríticos. Esos son efectos residuales en lo que yo les llamo efectos residuales a los post-COVID recientes y a los post-COVID de ya seis meses, nueve meses, un año, pues que ya tienen artritis, que tienen mialgia, dolores musculares, que tienen presión alta, que tienen azúcar, que se fatigan con facilidad y que se quedaron con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso que se llama EPOC, que yo diría que son fibrosis pulmonares que quedaron después de la infección del COVID. Pues a estos pacientes les podemos decir que ya son pacientes con secuelas o pacientes que van a ser crónicos. Noticias 12, Darlin Tellez